Luto en el deporte colombiano por la muerte del ex ciclista Marlon Pérez en hechos que investigan las autoridades. Fue el primer colombiano campeón mundial de pista en 1994. Más en nuestro panorama deportivo. La selección Colombia inicia hoy en Cochabamba la concentración para los Juegos ante Bolivia y Chile en Barranquilla. El técnico Lorenzo convocó 29 jugadores. Deo se edita las novedades. Bolivia y Colombia jugarán el próximo jueves. El Team Cali recibe mañana motilones a las 6 y 20 de la tarde en el Evangelista Mora en el comienzo de la segunda liga profesional de baloncesto. El quinteto caleño sumó a Yosimara Yarsa, Alejandro Montes y regresa a Benito Santiago. La carrera 4.2 K El Morro-Río Meléndez se correrá este domingo a las 6 y 30 de la mañana con 2.500 atletas participantes. Mañana sábado en el Estadio Pedro Grajales será la entrega de los kits para la carrera en la Comuna 18. La ciclovía tendrá este domingo la marcha mixta. Cali le corre al cáncer de la carrera 66 hasta la estación Panamericana. La jornada para consentizar la lucha contra el cáncer de seno y honrar a quienes lo han enfrentado. Además habrá jornada de hábitos de vida saludable.